¡Hola, hola! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Punto Halloween. Mi nombre es Franco Arribas y un programa especial, ¿no? Justamente en la época... ¿Cómo lo podríamos catalogar? Más terrorífica. Bueno, supuestamente, ¿no? Igual. El día de los fantasmas. El día, sí, sí, sí. Y mira, justo acá tengo... Acá hay alguien, yo creo que va a pelear, dos personas que van a pelear por el mejor disfraz. Del día. Y encima las veo así justo de frente. Muy producidas ambas señoritas, pero bueno, hoy tenemos un programa. A ver, más allá, ¿no? De venir vestidos, disfrazados, que si solamente están escuchando la radio, los invitamos a que también pueden ir a la página de puntocero.me barra tv, donde ahí pueden vernos disfrazados, ¿no? Con unos looks medio peculiares. Si no, en nuestras historias en Instagram que nos pueden encontrar como radio.aparte en Instagram. Ahí vamos a subir todo el contenido, absolutamente todo. ¡Escuchate, Lore! Todo el contenido. Todo. Todo, todo. ¿Podrán? ¿Podrán? No, no pueden. No pueden. Bueno, empezamos. Empezamos por la derecha. Porque es alguien que no estaba la semana pasada. Y yo te voy a decir, la verdad, yo lloré, Lorena. Te extraño mucho. No, es que volví porque me dijeron que me extrañaban. Entonces, yo no iba a volver. Y me dijeron, bueno, volé porque Franco está llorando. Y bueno, acá estoy cumpliendo la norma del disfraz. Del disfraz, por supuesto. ¿Cumpliste la consigna? Sí, sí, claro que sí. Obvio. Sí, a mí me encanta disfrazarme. Ya lo vieron en los 70s. Y ahora me pueden ver. Disfrazada. Comentamos. ¿Vos tenés un disfraz, Lorena? Que adivinen. Que adivinen. Que adivinen. Que adivinen. Que adivinen. ¿Dónde está la cámara? Ahí está. Bueno, acá hay cualquier casa. Acá. Apunta ahí. Tengo el cuchillo medio así, porque bueno. Sí, sí. Bueno, tendrían que saber. Sí, sí. Espero que sepan. Yo la película no la vi. Ok. ¿Puedo tirar una pista? Sí. Es pareja de... Pareja de... Es la bitch malvada. ¿Cómo vieron esos memes de, no sé, Lorena, be like? Me imagino el de la bebecita, por ejemplo, sería... Bebecita, be like. Soy grandecita, diría. Bueno, justamente seguimos por la derecha de Lorena, porque tenemos a otra señorita disfrazada. Me bastardías tú un poco a mí el disfraz. ¿Por qué? Tenemos a dos chicas muy bien disfrazadas. Va a haber competencia. Mirá, yo te digo, yo la vi. Vi que estaba como orgullosa con su sombrerito. Lo tiraste, te la bajaste. Pero vi que no, no, para. O sea, nosotros teníamos que hacer la competencia del peor disfraz. No. Así es el patriarcado. ¿Viste? Enfrentando a las mujeres, Alex. Eh, mirá, por eso el disfraz de Franco. ¿Y sí? ¿Y sí? Es que junto a él era todo para que tenga correlación. No, venga. La bebecita está hermosa, Victoria Mayorche, vino de una mini Michael. Una mini Michael Jackson. Michael Jackson. Me gusta mucho el guantecito. Vamos a confesarlo. Me lo habré robado en un cumpleaños de 15. Sí, sí. Gran disfraz. Igual tiene como una mancha de campar y la... No sé de qué es esta mancha. No, quedó. No lo voy a mostrar a la cámara. Ustedes tienen que mirar la parte brillante. Claro. Soy una... Soy una dama. Michael Jackson del conurbano. Más que el meña no se consigue. Claro. Y sí. Y sí, no, pero me encanta tu disfraz. Aparte, muy acorde a lo que hace la bebecita, ¿no? Siempre hay mucha música, mucha buena onda. Sí. O sea, creo que tiene relación un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ahora que lo pienso, es verdad. De Darks. No, entiendo. Por la campera. De hecho, Lore tiene una campera de cuero que no sé cómo. Se la está bancando como una campeona, ¿eh? Sí, igual tenemos... Me vino mal, tenemos el aire. Sí, pero igual. Te apagas sin aire, me aplaudo bien. Imagínate salir a la calle con una campera de cuero. No. Tenés que ser muy Dark y bancártela. Muy Dark. Hay que tener ganas. O ir a trabajar en traje siempre. No, sí. Por ejemplo. Dos, tres de la tarde. Te rostizás. Pero bueno, la bebecita tiene relación. Y hablando de tener relación, bebecita. Bebecita, Bebelín. Vamos a ver que toda la semana estuve cantando eso. Se me pegó. Por tu culpa. ¿Qué cosa? El bebecita, Bebelín. Como Lore no pudo venir el otro fin, ¿eh? Ah, sí. Que vi que dijo el bebecita. No, no, no lo conozco. Hay un tema que dice bebecita, Bebelín. Estaba de moda el año pasado en TikTok. Yo siempre llevo tarde a todo. No puede ser. La cara de un... Sí, sí. Estuvo bastante de moda. Mal, mal, mal. Bueno, pero mirá. Ahora, yo creo que, a ver, una persona que tiene relación con su disfraz. Hacete un pase de... Ahí está. Ahí está. Es Eugenia González, nuestra productora audiovisual. Que vino de... Merlina. Merlina. Casi de un Morticia. No, Morticia no. Yo soy la hija. Claro. Vos sos la más bebecita. Pero, escúchame. Mucha relación porque siempre venís de negro. Sí. Ah, voy a hablar como un personaje. Sí, sí. Vine de Morticia. Porque... Amo de Morticia. Es un gran personaje. Sí. Es un gran personaje. Sí, basta. Me maquillé, todo, todo. Yo hoy soy Morticia. Justo para vos. No me lo puse a poner. No me puse esto porque... Las trenzas. Ah, sí. Hay que cuidar la producción. Hay que... Así que voy a estar así por un ratito. Te puedo preguntarlo así, porque me gustó fuera de contexto. ¿Qué otro puesto de productora tenés? Fuera de punto. Aparte, ¿cómo era la palabra? Travel and Living. ¿Qué sería? Encargarse de los... De los viajes y la estadía de los famosos. Sí, sí. Sí, sí. Pero me gusta, ¿eh? Como todos los traducimos en inglés. Sí, yo estoy... Estás así, ta, ta, ta. Estás así. O sea, yo le dije... Subo. Sube, sube. Hasta la nube. Esa es yo. Yo le dije... Ay, de Pitbull me tendría que haber disfrazado. Ahí también. Bueno, yo te dije hoy, es que tenés que casar un poco. ¿Vos sabés cuál meme sos? Yo ahora te voy a mostrar qué meme sos. A ver, ¿cuál? Ahora te voy a mostrar qué meme. Va a estar acá. Va a estar acá. Y después te lo voy a mostrar en el corte. Y vas a decir que coincidiste. Pero mirá, tenemos una buena noticia. Empezamos por este lado. Una buena y una mala, ¿sí? Empezamos por la buena. La buena. La buena es que hoy vamos a tener mucho contenido. Vuelve a cinebar. Uf, mucho. Vuelve a cinebar. Encima, haciéndole caso... A la gente. Y doblete. Doble cinebar. Ojo. ¿Podrán? No, no podrán. No van a poder. No van a poder. Doble cinebar. Doble cinebar. Y encima, con columnas también relacionadas a la fecha, ¿no? De Halloween. Como la bruna le va a traer un videojuego. ¿No lo decimos? Después, después. Un videojuego relacionado a Halloween. Fue parecido, sí. Sí, sí, sí. Y la bebecita Moyochi. Moyochi. Me sigue evolucionando el apellido. A mí me encanta su apellido. Ya acepté igual mi destino. Yo traje... ¿Y qué le decís? Lo digo, lo digo. Lo digo, me encanta qué le decís. Traje un deporte desconocido acorde al día de hoy. Y que no es por Halloween. Bueno, bueno. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Bueno, vamos ahora a la parte negativa, ¿sí? Pero no es tan negativa si lo vemos en el sentido de que, bueno, va a volver con todo, seguramente. ¿Quién falta en la mesa, Eugen? El Bromas. El Bromas. Literalmente queríamos que venga de... Del Bromas. Del Bromas. Tendríamos que hacer como un... Para mí está haciendo cosas. Está haciendo estragos por ahí. Entonces no pudo. ¿Cómo está mi amigo? Está planeando cómo matar a Bascos. A Bruce Wayne, ahí está buscando a Bruce Wayne, ahí. A Bruno Díaz. No sé cómo está. Bruno Díaz. Ah, sí, sí. Está para mí está haciendo esas cosas, ¿eh? Y sí, y sí. El Bromas. No, pobrecito de Bromas, que le mandamos un saludo a Jonathan Galiza. Yo no estoy conveniendo, que lamentablemente no pudo venir hoy. Pero sí le mandamos nuestros cariños correspondientes ahí. Y que va a volver con todo, seguramente. Y si no vuelve, bueno, vamos a ir allá. Va a hacer el Bromas de su casa. Tipo podcast. Claro, tipo podcast ahí. No, no, no. Con más chistes. Sí, sí. El show del chiste. Tenemos que hacer... ¿Por qué no le cedemos? Voy a hacerle el de productora por un segundo. A ver. ¿Por qué no le cedemos unos 15 minutos a Johnny cada tanto del show del chiste? Ah. Ya lo hicimos una vez. Ah, sí. Fue buenísimo. Sí. Pero no se te sale bien. Él es solo haciendo chistes. Él es solo 15 minutos haciendo... No, bueno, es mucho capaz. ¿Diez? Cinco. Cinco. Chiste, 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 chiste. Chiste, 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 chiste. Porque ese día lo buscó la computadora. ¿Qué les parece si hacemos esto? ¿En serio? Es un libro si no hay que regalarle. ¿Qué les parece si hacemos fuera joda? La próxima apertura... ¿Vas a estar en la próxima? No. Ay. Bueno, bueno. Ah, claro. Aviso, chicos, para los escuchantes que deben estar muy preocupados. Yo el próximo sábado no voy a venir. Wow. Porque voy a... Lo importante es la anticipación. ¿Sí? Porque así que no lloren. No lloren por mí. Yo ya estoy... No lloren. Voy a estar trabajando. Travel and Living. Así que... Bueno, sepan que igual estoy haciendo algo productivo. Hagamos esto. Literalmente productivo. Sí. Literal. Producción de... Malísimo. Bueno, escúchame. Cuando vuelvas... ¿Qué te parece? Hacemos esto. Cuando vuelvas, literalmente hacemos el show de chiste. Sí. Si llega una señorita al hotel... ¡Guarda! Pero la apertura... O sea, todos, ¿eh? Sí. Yo solo sé los de Jaimí. No, no, no. Pero por eso. No, no. Nos comprometemos. ¿Se coman ustedes? Lore ya lo hizo. ¿Yo hice el chiste? Sí, lo hiciste, me parece, ¿sabes? Eh, capaz que con Johnny, por seguirle el juego a Johnny, que no esté solo. Pero se coman. Pero capaz, Vicky. Yo sí. Hacemos un... Lo preparamos bien, ¿eh? Que nos traiga sus mejores... Sus mejores... Talentos. Talento. Sí. Hablando de talento también, hoy quien está presente, nuestro productor, Nahuel Sama, del otro lado, del Acrítico, que ahora Vicky también lo va a mostrar. Vamos a subir una historia, un reel. Vino literalmente de... No sé. Vino chocolateando. Es verdad. ¿Viste? O sea... Mantentada su marca. Siempre tengo que estar chocolateando, por algún motivo o razón, siempre lo tengo que estar. ¿Cómo era esa frase? Siempre chocolateando, nunca enchocolateando. Ay, qué feo. Es muy antiguo. No, siempre llego tarde, no puede ser que me quede tan atrás en el tiempo con los memes. Pero sí, está Nahuel Sama, nuestro querido productor, que encima... Ahora le faltan los dientes. Vamos a contar... Le faltan los dientes. Vamos a contar... Se quedó así. Plan dental. Vamos a contar una influencia que tiene muchas relaciones y la gente por ahí lo va a coincidir. Con Nahuel queríamos comprar cotillón. No sé, él quería comprarse unos dientes, por ejemplo, para completar el disfraz de Drácula. Yo también quería algún accesorio más, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó, Nahuel? Pasó por un par de cotillones. ¿Y qué pasó? Estaban todos hasta las pelotas. Pero contaba con cuanta exactitud. O sea, como una cuadra de cola. Había una cuadra de cola, en el mejor de los casos media, media cuadra, pero toda la gente se acuerda de las cosas a último momento. Exacto. Como nosotros. Tipo Navidad. Claro, tipo Navidad que hacés las compras el mismo día. Igual le voy a decir, me sale lo del viejo de amargo y retruco. Tipo, ¿qué hacen? Tampoco es como... Mirá que yo estoy... Pero a mí porque siempre mi sueño fue ir a una fiesta de ir a hacer... Tengo sueños bajos, tengo sueños ahí muy fáciles de cumplir. A mí una vez me dijiste, vos tenías hecho cuando dije, mi sueño es comer una torta helada. Ah, la vara bajísima. Es que está bien, tenemos la vara bajísima todos. Por eso estamos unidos acá. Sí, sí, por eso somos unidos. Igual, yo puedo decir, quiero decir algo en defensa de Fran. A ver. Porque yo sé, yo sé lo que van a decir en los comentarios del video de YouTube cuando subamos. Van a decir, eh, las chicas se disfrazan y Fran siempre remera y algo. Sí. Fran tenía pensado un disfraz muy bueno y ha sido traicionado por ML. No vamos a decir el nombre. Mercado Libre, sí. Que se hagan cargo los dos. Ay, envío en el día. Ay, envío en el día. Minga. Y somos del 94. Dame puñitos. Somos del 94, el mejor año del mundo. Obvio. No como tocallas. No, no podrán decir. Somos tocallas. Pero ustedes son del mismo año también, ¿no? No, ellos son más chicas. Ah. Nahueli es... Sí, sí, sí. 97. Estoy solita. Y vos, 96. 96. No, Johnny es del 96. Johnny es del 96. Johnny es mi gemelo perdido. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos todos. Ahí estamos todos hermanitos, bebecitos. No, pero... No, 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 no. Sí, de verdad. A mí me prometieron el disfraz en el mismo día. Me minga. No hay que confiar. Nah, no, no. No me carguen. Yo le voy a hacer llegar a este pedacito. Cuando lo necesitas, sí. Y aparte me dijeron, ¿saben qué es lo peor? Me dijeron, bueno, te lo podemos hacer llegar sin cargo en 72 horas a abril. ¿De qué me sirve si yo des un disfraz de Halloween? No me sirve nada que llegue el miércoles. Venía el sábado que viene. Claro, ¿de qué me sirve que el disfraz llegue el miércoles que viene? ¿Entendés, Vicky? ¿Entendés eso? Dando explicaciones. Hoy es Halloween. No puede ser. Este que está marcado libre. Eso. Yo hago chivo de disfraz también. Sí, sí. No, no, no podrán. Bueno, mira, justamente me hace el tópico, Eugen. Acerca de Halloween, ¿no? Es una festividad, vamos a decirlo, un poco que se fue amoldando a nuestra cultura, yo creo que en los últimos cinco años. Más de eso, ¿no? Porque, a ver, ¿quién cuando no era chico no soñaba con salir a pedir caramela? Era como la imagen que siempre nos generaba, no sé, las películas norteamericanas. Los dibujitos. Claro, los dibujitos, las películas, las series. Era de, che, qué lindo sería que acá en Argentina existiera en Halloween para salir, ta, ta, ta. Y la realidad es que si vos salís con una bolsita, es como que pa, 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 pa. Depende de que tenga la bolsita. Claro. Sí. Pero bueno, a ver, Lore, no sé si coincidencial. ¿Tenías ese sueño? Sí, obvio, todo el mundo. Así como que Navidad-Nieve acá, pero... No, no. Claro, no, pero bueno, igual después se me pasó. Cuando me di cuenta de la realidad, es como, bueno, y dicen en Argentina, no se hace esas cosas. Y después digo, bueno, ya está. Y después me agarró como una época media patriota que, decir, ¿por qué se festeja a Halloween? Amargo y retruco. Amargo y retruco. Sí, obvio, bueno. Mi país, mi país. Claro, te agarran unas épocas. Y ahora será igual. Celebremos el día de la empanada, decíralo. El día de la empanada. Eh, nos malas. Sí. El día de la tradición, ¿no es ahora en noviembre? No, pero de la empanada. No, no. Gaucho y panzano. No, de la empanada creo que es el 8 de marzo, si no me equivoco. ¿Existe? ¿Existe? O el 8 de abril. Es para mí porque es el mes de mi cumpleaños. Mi comida favorita. A ver, lo chequeamos. Pero producción lo puede chequear. Google. Chequeamos. Chequeamos si existe el día de la empanada en Argentina. No sé si es el 8 de abril o el 8 de marzo, por esa fecha. Me sorprendería que existe el día de la empanada. Sí. ¿Se acuerdan cuando descubrimos que existe el día de sándwich de milanesa? Es verdad. Existe el día de todo, chicos. Tiene que ser feriado. Sí, obvio. A ver. Hay novedades y sí existe el día de la empanada. ¿Día? El 8 de abril. ¿Viste? Yo sabía. ¡Viva Perón! Bueno, lo podríamos hacer algún día. Bueno, ya existe. Lo que esperamos. Bueno, mi sueño de cuando era chiquita era... ¿Te acuerdas la... Ser una empanada. Sí, las empanadas estas de la noble. ¿De solo empanadas? Que estaban en el cabildo. Sí, yo quería ser... Así de vecina, ¿eh? Mirámos, alguien se hubiera disfrazado de empanada, la verdad, hoy. Sí, yo re... Bueno, pero te ibas a... Con el calor. Sí, a ver. O sea, mi sueño era ese. Ser la empanada y sigue siendo. Yo quiero ser una empanada un día. Comprando dos de jamón y queso, te dan una de regalo. Sí, mal. Es un trabajo muy digno y lo apoyo completamente. No, no, señor también. ¿Comerás gratis? No creo. No. Con lo que negrean acá en este país, no creo. ¿De qué? No, no, creo que les den comida gratis a las pobres de empanada. No. Se comen a sí mismas. Se comen a... Como mero cuando en la gola, ¿viste? Estoy muy sabrosito hoy día. Bueno, hablando de que está muy sabrosito. Bebesita. ¡Ay! Está sabrosita. Está muy sabrosita. Como la marca de... Ah, bueno, no lo digo. No, no, pero se entiende igual. Está muy sabrosita, Vicky. Y escúchame. No sé, vos que fuiste a un colegio high school, que se hablaba inglés. Esto seguro que ahí va con la calabacita. Sí, sí, sí. La tortura de la Vicky. Espera, pero quiero que lo confirmes. ¿Puede ser que hacían algo por Halloween o nada? No, en el colegio no, pero sí he hecho lo de ir puerta por puerta con mis amigas. En algunas ocasiones a pedir golosinas. Espera, ¿cuándo tenías cuánto más? No. Éramos bastante grandotas, te digo la verdad. Unos 13, 12 teníamos. No, pero está bien. O sea, hasta los 15 yo creo que... Lo hicimos en el mismo edificio de una amiga. O sea, tipo, nos juntamos, nos disfasamos. Pero con tal experiencia, ¿qué onda? O sea, ¿le dieron caramelo? Sí, vos es que sí. Sí, sí, sí. Es más, hasta me acuerdo que un vecino no tenía nada preparado para repartir. Le dio un empanado. No, el chabón recién venía de viaje. Y me acuerdo que nos dio unos chicles de afuera. Tipo, ¿vieron los chicles como de Estados Unidos que son re fancy, viste? Re importados, con gustos todos raros. Y nos dio una cajita cada una. Y era una caja así, de esos que traen como 50 chicles cada uno. Y dijo, bueno, no tengo nada, pero les doy esto. Y bueno, esa es la anécdota bizarra. Guau, pero... Pensé que nos estaban sacando fotos. Mucha fama. De la nada. Pero me sorprende eso. O sea, que te hayan dado en serio. Porque, no sé, podemos hacer nosotros la gracia, viste, nosotros mismos o con nuestros hermanitos de ir a pedir, pero lo raro es que tengan caramelos preparados o golosinas. ¿Qué loco? Sí, sí. Qué loco. ¿Y vos sabés que tenés alguna experiencia así? No, no. Yo no tengo eso. No, yo nunca lo hice. Sí me acuerdo que hace mucho tiempo, cuando era chiquita... Esta es una anécdota triste. A ver, llegó el momento triste. No, no. En la primaria, yo me disfracé de Berlina. Porque se ve que siempre es muy pálida, entonces es una explicación tenés. No, no, es que es fácil, porque soy muy pálida, chicos. O sea, bueno, ahora parezco naranja, pero porque tengo el globo ahí. Pero soy muy blanquita. Y me disfracé y me puse, no sé, una remera de mi mamá, que es medio transparente, como esta. Pero bueno, era una nena. Y creo que me hicieron mulling en esa fiesta. Y no fue el chico que me gustaba en la primaria. Bueno, pero ahora podés ir con el sucu a pedir caramelo. Sí. No sé qué tipo caramelo, pero va. No, no, no. Me gustó el concepto que dijiste de el chico que me gustaba en la primaria. Todos no se acuerdan siempre de la persona que te gustaba en la primaria, que no te va a volar. A mí me encantaba. Y cuando empecé el CBC, que dejé, obviamente, porque yo no estudio. Dejé el CBC. No, yo, bueno, estoy sentada ahí en sociología diciendo, ¿qué hago acá? Y de repente entra Nicolás Piba, que era el chico que me gustaba. Un saludo. Lo buscamos ahora mismo. Pecito a Nicolás Piba. Entra y digo. Así. Y le mando mensaje a mi mamá, porque era la única que sabía. Le mando un besito. Sí, está escuchando. Le mando un beso. Que era la única que, nada, el acontecimiento de primaria hasta la facultad. Digo, mamá, está Nicolás Piba. Y me dice, saludalo. Le digo, no, no. Y nunca le salió, obvio. Pero, 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 ¿por qué? Y ahí me di cuenta que me empezaron a gustar los zurditos que estudian sociología. Esto es culpa de la uva. Te tendrías que haber quedado. Eso fue desde chica. No, porque ahora mi suku también. El zurdito de sociología. Mirá vos. Así que. Un saludito a suku. Y el suku, el otro suku, se recibió de DT como mi suku. Mirá vos. Vos. Wow. Muchos sukus hay. Y muchos zurdos también, ¿no? Sí, sí. O sea, yo en la secundaria no tuve amor de secundaria. Fue este de la primaria que me flechó. Y después, bueno, la vida. Desapareció. Muy bueno. Sí, no sé qué estará haciendo. Bueno, bueno. Ah, estaba, tenía un programa acá en Punto Cero. No te imaginé, puede ser. Caí acá. Es escuchante. ¿Vos te pones? A alguien que lo conocía. ¿Vos qué hiciste? Yo tengo, pero no de la primaria, del jardín tengo. Más atrás todavía. Pero mi mamá, tipo, todavía se acuerda, ¿entendés? Porque fue una historia media triste. Te iba a decir eso. Hay que tener memoria para conocerlo. Sí, sí. Porque escuchen, escuchen la historia porque es muy obvio porque se acuerda. Porque yo este chico, se llamaba Jerónimo, no voy a dar el apellido, pero se llamaba Jerónimo y yo le había hecho una carta y me acuerdo que el nene en ese momento, estábamos en jardín, teníamos, no sé, 3, 4 años, 5. Y el pibe me la rompió en la cara. ¿Qué? La cara de la abuela. Me la rompió en la cara y me... La abuela dice esto, vea, lo voy a mostrar, hizo. Así, literal. O sea, tengo una imagen todavía en mi mente. Ay, qué malo. Y me dijo algo así como, no, yo estoy con, viste que, con otra de las chicas, ¿vieron que en el jardín siempre había noviecitos por un día? Sí. Bueno, y nada, y después creo que, no sé, la mamá del nene se enteró, yo me puse a llorar, fue todo un momento horrible y después me regalaron un pijama. Me mandaron un pijama. Salió bien igual. A mi casa, la familia del pibe. Y creo que por eso mi mamá hasta el día de hoy se acuerda de chico que me mandó un pijama. Y es por eso que ahora Vicky no confía en los hombres. Es así, de larga data. Es por eso que hoy Vicky tampoco usa pijar. ¿Saben que a mí siempre me cuenta mi mamá? Yo no lo recuerdo. A ver. Yo no lo recuerdo. Creo que quedé bien claro que yo no lo recuerdo. Yo iba al jardín y tenía un noviecito, que no me acuerdo cómo se llamaba, Manuel Martín, no sé. Y mi mamá me dice que un día le bajé los pantalones. Yo no lo recuerdo. No, no puede ser. Pero quiero creer que seguramente lo habré visto en alguna película o algo. Claro, es un chiste muy común lo que pasa. Pero bueno, sí, le bajé los pantalones y que todos se reían, los adultos. Entendimos. Así estamos. Pobre pibe, ¿sabés que a vos te causó gracia? Pero el pibe, 10 años de terapia. No, no sé. A mí me causó gracia ahora porque yo no lo recuerdo, pero nada. Era cuando iba a colegio privado, ¿eh? Así te hacen. Así te transforman. Bueno, ahora sí vamos a alargar el tópico del día. Porque justamente hablando de esto... Este no era el tópico. Hay muchos tópicos. Hay muchos tópicos, ¿no? Pero está mejor, mejor, mejor. Y es una pregunta que les va a gustar a todos y la vamos a hacer participar. Esto también va para los comentarios o para una historia. Ahora vemos, ahora vemos. Ahora vemos. Lo decidimos. Eso se decide en el momento. Mirá, empiezo por vos, Lorena. Sí. ¿Dale? Sí. Mirá, ya que estamos hablando de amoríos, de cosas anteriores que he pasado en nuestra vida, etcétera, etcétera. No, no, tranqui, tranqui, no va por ahí. Ah, bueno. Pero es una pregunta un poco difícil. Yo la estuve pensando en la semana y dije, esto lo voy a preguntar en el programa, lo voy a decir. A ver. Si tuvieses la oportunidad de elegir un día del año, tipo, no sé, hoy puede ser Halloween o cualquiera. Si puedes elegir un día solamente del año para vivir la vida de otra persona, de otro ser humano, ¿quién sería y por qué? Eso lo pueden responder los escuchantes. ¿Una sola vez en la vida o siempre puede ser tipo el 10 de septiembre, Messi? Eso, no sé, el día de Halloween. Puede ser esa persona. Todos los años. Ay, 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 porque tengo varios. Es bueno el tópico. Empezamos a decir, no se te ocurre nada, si no pasamos por la buena. Sí, no, tengo varios. ¿Tenés? Pero tengo un montón. Ah, no, no, uno solo, por eso, ahí está. No, voy a decir dos. No, mentira, voy a decir primero. Cristina Kirchner me encanta por el poder que tiene una mujer. Sacando el tema político, ideología política, ser una mujer que tiene poder es... Encima que todos te odien por tenerlo, ¿entendés? No, 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 no. No, o sea, sacando una cosa política hay que reconocer el poder. Sí, sí. Y como que me gustan las cosas así de poder. Yo creo que ella de verdad debe decir podrán. ¿Podrán? Si va a estar ahí sentada y decir podrán. Es más, lo dijo en un discurso, como yo puedo, la voy a, estoy parafraseando, ¿no? Pero había dicho algo así como, hay gente que así yo muera, nunca van a tener el... Aunque lo parte un rayo, eso. No, no sé. Lo enfocan a... ¿Cómo era? Se me fue el nombre del tipo. Uy. No sé, bueno, aguante Cristina. Bueno, el otro. Lo buscamos, lo ponemos acá. Si encontramos el material del chivo, lo ponemos acá. Bueno, me gustó. Aparte de original la respuesta. Yo pensé que ibas a decir alguien recontra, famoso de afuera, ¿no? No te digas ganas de pensar tanto. Bueno, bueno, vamos con Nahuel. Nahuel, la misma consigna, la misma pregunta. Solamente una vez al año, pero lo podés repetir en, no sé, 2022, 23. Una persona y por qué. ¿Puede ser ficticia la persona? No, no, tiene que ser falda. Me gustaría ser My Weather. Uh, muy bueno, claro. Porque está sobrado, nada más, y hace lo que se le canta. Claro. Bueno, ahí se va la segunda pregunta. ¿Qué harías con toda esa plata, entonces, ese día? Haría lo mismo que hizo él. Me compraría un camión blindado para pasear. ¿Para pasear nada más? Sí, porque tengo plata. Sí, porque puedo, porque quiero. Porque puedo y porque quiero. Y vas a ir chocolateando, ¿no? No, si soy Floyd voy a hacer chocolate a los demás. Claro, en teoría no tendría que chocolatear a vos. En teoría. Soy intocable. A no ser que te haga el chino Maidana. Bueno, ganó My Weather en los papeles. En los papeles, en los bancos. Bueno, hay que entrevistar un día al chino. Sí, sale. Hablando de entrevistar, de visita. Yo, la primera que se me viene en la mente, Dua Lipa, creo. No sé por qué digo Dua Lipa, pero porque siempre que la sigo en Instagram y no sé, siempre tiene una vida tan linda, con ropa linda, giras mundiales, canta, baila. Pero en un día, ¿qué harías haciendo Dua Lipa? Ahí está la verdad. Y me iría a comprar mucha ropa, me iría a comer mucha comida rica y cara. ¿Qué más? Nada, haría un show, un concierto. Tengo un estadio gigante. Lo haría este tipo gratis, no sé, de la nada, ¿viste? Hoy está de los juegos y está de gratis. Sí, eso. ¿Y sí? Sí, sí. Y ese día va a ser, no, en realidad me llama un mocito. En realidad sí. Que te cobré un mocito. Eso. Te cobré un mocito. Y vos, seguro, tenés a mí un fijo. Yo pienso que por ahí puede ser alguien de la frándula argentina. No, no, no. No, me voy a ir un poco más arriba porque esto es muy, no, porque esto es muy, esto me lo voy a tomar en serio. Hay, bueno, mi cantante favorito, yo ya lo dije, es Fiona Apple, la reina indiscutida del universo, de mi corazón. ¿Más que Silvia Zula? Más que Silvia Zula. ¿Por un poquito? No, 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 por bastante porque estoy pensando hasta tatuarme algo de Fiona Apple, o sea, un nivel de fanatismo. Y hay un, hay una fiesta en la que ya fue que estaba Madonna, Italia. Wow. Entonces yo quiero ser, no me acuerdo la fecha de la fiesta, obviamente no la sé, pero yo quiero ser Fiona Apple ese día, porque voy a ser Fiona Apple y encima conocer a Madonna y encima conocer a Italia. Ah, muy bien. O sea, completo, combo completo. Y va a ser una genia musical. Muy bueno. Y que me encantó. Sí, Fiona. Como que es su cantante favorita, pero también conoces a Madonna y a Italia. Claro. O negoción. Me encanta porque al tenerle más tiempo que esto, como que lo repensó. Sí, no, no, igual, ni bien lo dijiste, me acordé de esa foto de Fiona y Talía, que si tuviera un poco más de, ¿viste? Esa gente que tiene muchos tatuajes y ya fue una más no importaba. Me re tatuaría la foto de Talía con Fiona Apple. Ahí se dio él. Te juro que sí. Ahí se dio él. Bueno. Es muy buena. Muy lindo el tópico y quitamos a que la gente después lo responda en la caja. Bueno, listo. Que la gente responda todo en la caja de los comentarios del canal de YouTube, que van a poder encontrar todo nuestro contenido y también nuestro Instagram. ¿Dónde, bebesita? Tiene frío. Tengo frío, sí. Sí, en radio.aparte, en nuestro Instagram y en Twitter.aparte y en bajo ar. Y ya, en honor a Johnny voy a decir que en YouTube somos punto aparte de programa. Ah, muy bien. Ah, y una cosa que siempre, estábamos hablando ayer justo con Johnny, no decimos los cafecitos. Siempre nos olvidamos al principio, pero lo vamos a avisar ahora. Si nos olvidamos, nos pueden regalar cafecitos. Exacto, vamos a, nos podemos buscar en la plataforma cafecito como punto aparte. Ahí nos pueden dar un cafecito siempre y cuando quieran y apoyar el contenido o recomendaciones para las próximas columnas. Así como hicieron con Lorena, que ahora en el próximo... ¡Cabecito! Sí, sí, mira, justo, justo. Sí, claro, como dirá Fernández. Bueno, vamos al corte, chicos. A la vuelta sí tenemos Cinebar. Dos por uno encima, Cinebar. Dos por uno. ¿Cómo están las ofertas de Halloween, eh? Está como loca. Sí, sí, sí. Es que traje para todos los gustos, ahora van a ver. Sí, como corresponde. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a un corte, pero presentamos el especial, ¿vale? Hoy tenemos un especial justamente Halloweenesco. Buenense. Presenté a vos, bebesita. Y bueno, vamos a empezar con la canción clásica de Halloween. Es la clásica clásica. El himno de Halloween de... Yo quiero decir que soy muy fan de Michael Jackson, pero yo separo obra de persona. Buen tema. Por favor, quiero aclarar eso. Pero bueno, vamos a empezar con un thriller. Dame Michael Jackson.